El coche pertenece a esa chica Abel Fargo ha sido encontrada en el maletero de su coche Usted lo conducía Necesito refuerzos En el hospital general del condado de McNabb Estamos buscando A un varón blanco Altura 1,75 Delgado Y de unos 37 años Tiene los ojos azul claro Hay un asesino en serie durmiendo en mi cama Él no lo hizo ¿Y cómo lo sabe? Todas fueron encontradas con la misma corona de caléndulas Todas fueron violadas y estranguladas Si eres inocente, podrás demostrarlo ¿Y si no lo soy? Le aconsejo que deje de buscar Deje de cavar su propia tumba ¿Qué hice? Estabas loco Ibas diciendo cosas que no eran ciertas ¿Quién demonios eres tú? Este maldito asunto está empezando a descontrolarse, Frank Échate al suelo ¡Al suelo! ¡Arrodíllate! Si te digo la verdad Lo conocía Creía que era inocente Lo único que quiero es cazarlo ¿Qué demonios te pasa por la cabeza? ¿Qué demonios te pasa por la cabeza? ¿Qué demonios te pasa por la cabeza? Gracias.